MIGRANTES Jefe de Migración en México, vendía migrantes a un cártel mexicano. En información del Brave Arch Texas, a través de José Lara. Las autoridades federales y estatales están investigando al delegado regional del Instituto Nacional de Migración de México. En Coahuila hay dos de sus principales oficiales por su presunta participación en ayudar a grupos de contrabandistas de humanos a evitar la justicia. Rafael Rodríguez Charúa, el jefe regional de migración en Piedras Negras. Y dos de sus principales oficiales han sido removidos de sus puestos y llevados a la capital estatal en Saltillo como parte de una investigación en curso sobre la liberación sospechosa de un contrabandista de personas y varios inmigrantes ilegales de Centroamérica. Según fuentes policiales en Coahuila, bajo órdenes de Rodríguez Charúa, sus hombres liberaron recientemente a un contrabandista de personas y dos hombres de Ecuador que habían sido capturados en Piedras Negras. Los hombres habían sido inicialmente arrestados durante una detención de tráfico. El pollero y los individuos fueron luego arrestados de nuevo durante un operativo en una casa de seguridad. Poco después de que Rodríguez Charúa fuera relevado de su puesto, las autoridades de Coahuila comenzaron a realizar detenciones a gran escala en toda la región. Como Breitbart, Texas ha estado informando, los contrabandistas de personas han estado utilizando el corredor Piedras Negras y Gopas debido a la falta de barreras fronterizas físicas y la disminución de patrullaje en el área en comparación con otras regiones. En febrero, Breitbart, Texas informó sobre un juicio en el que contrabandistas de personas denunciaron a la excomandante de la policía del estado de Coahuila de Yanira Tamayo por tomar mensualmente 200.000 pesos o aproximadamente 11.111 en dólares de cada grupo de contrabandistas de personas o colleros que operan en su área a cambio de protección. Desde 2017, Piedras Negras ha visto una escalada de violencia cuando organizaciones criminales comenzaron a atacarse por control del área. La violencia ha provocado un aumento en las ejecuciones de contrabandistas de personas y traficantes de drogas por dominar varias rutas de contrabando en el estado. Actualmente, las autoridades en Coahuila han visto la presencia de células de contrabando de droga y de personas ligadas a la facción Los Zetas conocida como Cartel del Noreste, sus rivales Zetas Vieja Escuela, Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco, Nueva Generación y varios grupos independientes. Los saluda su amiga, amistosa vecina y compa, la loquendera.